Bien amigos, como una nota de actualidad, aquí en su canal El Salvador en el Campo y como nos manejamos mucho en Oriente, creí oportuno informarles cómo está el asunto del volcán Chaparrastique en San Miguel Estas imágenes que las he tomado del Ministerio de Medio Ambiente ahí están, ellos las han compartido, como han estado monitoreando el volcán y estas imágenes se corresponden, como ustedes pueden ver, al miércoles a las 3 y 15 de la tarde donde se ve esta explosión de gas, una de las fuertes que se dio y que mantienen un poquito ahí en alerta a la gente no es que haya un caos ni nada por el estilo, pero sí se mantiene todo en alerta, los lugares ahí alrededores porque han sido constantes, por ejemplo esto fue a las 3 y 15 y aquí ya pueden ver este a las 5 con 18 minutos del día miércoles se da este otro así es que entró en actividad el volcán está desgasificándose, verdad y pero se está monitoreando para que no vaya por cualquier asunto que haya que tener en cuenta son explosiones leves en el cráter del volcán de San Miguel este fue, como repito, miércoles a las 5 y 15 5 y 18 más o menos, ahí está y buscando aquí en la página del Ministerio de Medio Ambiente hemos visto como lo siguen monitoreando para mantenernos en ese estado de alerta ya en el pasado este volcán ha estado en bastante actividad y sí, ha habido una pequeña lluvia de cenizas y es lo que se está monitoreando en este instante ahora vamos a el jueves noche del jueves, 6 de la tarde ya 6 con 9, ya bien oscurito perdón por la calidad de las imágenes pero así se alcanzó a ver hay otra explosión de este volcán Chaparrastique en San Miguel así que para los amigos que nos ven así está la situación solo nos dicen que nos mantengamos en alerta se están monitoreando los niveles de gas que tanta ceniza está expulsando y sí, todo manteniéndose en alerta y les estaremos informando al respecto según vayamos viendo actualizaciones así es que aquí en el canal El Salvador en el Campo queremos informarles de esto también tratando de mantener la calma las autoridades están vigilando y queríamos mostrarles verdad cómo está la actualidad del volcán Chaparrastique estén pendientes y por supuesto ahí seguiremos con los videos del ganado desde San Miguel desde el Chaparrastique ahí estamos en su canal El Salvador en el Campo sigamos pendientes hasta la próxima amigos y y y y y y y y